La puesta en escena de la ópera Riesgo, montada en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, busca explorar las fronteras dramáticas a partir de recursos visuales. Así lo señaló su director, Juan Nayala. Generar una serie de emociones y una serie de sensaciones correspondientes al vacío, a través de los distintos lenguajes que convoca una ópera. Riesgo reúne al compositor Rogelio Sosa, a la guionista Emma Bertrán y al videoartista Oscar Enríquez. Lo que hicimos fue grabar a los cantantes en una cámara oscura, en una cámara negra, una serie de ejercicios físicos que representan el subtexto de sus personajes. La ópera Riesgo se presentará los días 14 y 15 de mayo en el CENAR. Con información de Manuel Bello y Elizabeth Torres e imágenes de José Luis Leone, Notimex.